Así como vos, como Eduardo y como Yasmín, tienen que ser sincero. Y a la Yasmín tiene que ser sincero con vos, si quiere con vos o no quiere con vos. Porque solo estar haciendo las cosas no se vale. Igual vos también, hay que poner los sentimientos claros. Igual Eduardo, si, Eduardo tiene que respetarse bien, porque supuestamente vos andas conquistando a la Yasmín. Ajá, entonces si ellos están teniendo un roce, pues que Yasmín como mujer, que se respete también y que te respete a vos. Pero si es así, y si vos por toxilino estás haciendo eso, estás también jodidito. Pues si solo se lo estás haciendo, porque en ningún momento incluso, si salimos fue por tal de almorzar y íbamos cabal, cuando él empezó a hacer todo eso. ¿Y qué opinas de ti? Bueno, yo en mi punto de vista, yo digo eso. Ah, sí, la mera verdad es que no se han declarado todavía, como novios todavía. A declararse iba. Sí, y no con el ramo, ¿verdad pues? El ramo de rosa lo llevaba Chepe con toda la alegría del mundo, digamos. Y iba, y según, hoy sí le pido, y si no me acepto, pues ya la dejo, ya no le voy a hablar jamás. Y pum, va a ir a hallar a la Yasmín pegado a Eduardo. Pero si estamos hablando con la norma. Ajá, y como dice Chepe, o sea, Chepe se deja llevar los comentarios también, como hay varios comentarios de que se mira. Y la Yasmín mucho le vuela ojo a Eduardo, o sea, que se ven mucho las miradas, así muy como quien dice me gustas. Es que hay varias miradas. Hay miradas de enojo, hay miradas de todo y hay miradas de mexitas. Es que hay veces uno sabe, solo lo miro, a veces uno se queda así como que viéndolo, o sea, que ya no puedo ver a nadie. Y se jodió más fue en una parte donde, donde yo dije de que cuando fue la broma de la, de la norma. Escuchen pues. No sé quién en la broma se pasa. Ajá, era broma, escuchen pues. En la broma era así, mira yo, de que, de que yo estaba haciendo la broma de la norma y el Eduardo se subió al carro. Y Eduardo tenía parado el garrote. Y vine, yo dije, yo dije, mira, yo dije entre mí, mucha, miren, Eduardo tiene parado el garrote. ¿Y qué hace la Yasmín? Se le queda viendo eso y como que se ríe un poco. Todos volteamos a ver. Ajá. Ahí fue donde se fue más la gente también. Pero si todos nos reímos y volteamos a ver, aparte que solo yo lo había visto. No, yo no le vi la, ay, bien, solo vi que lo tenía parada, dijo que él. Pero también se rió, no solo a mí me eché la culpa. Sí, todos lo vimos, güey. O sea, la Yasmín sabiendo que está mal y le quedó viendo la paloma. Y se lo quedó viendo. Eso lo quería y en todo. Ajá, eso quería. ¿Qué piensas usted, ya Cristina? Ah, que no está bien porque ella, este Chepito, pues, está, está fijando de ella y para que se dé cuenta a otro no está bien también. Y más Eduardo también, ¿verdad? Porque está viendo que Yasmín está, este Chepito, pues, anda conquistando a Yasmín y a él también se anda metiendo también. ¿Metiendo qué? Y solo está dando centavo. Y también, y también, ¿verdad? Que si está haciendo así y usted está aquí molestando a Norma también, no está bien. No está bien también. Porque si va a querer a una, a una. Pero si ellos dos están juntos, doña Cristina. Va, volteate para acá, por respeto, doña Cristina, por lo menos. O vengan, o aquí vengan a Cristina, vengan, se pasen al centro. No, no, pegate. Porque igual, imagínate, es algo serio. Ajá. ¿Dónde está Eduardo, de todas maneras? Y más que la Norma también, vos también Norma, y si miramos que Eduardo está con Yasmín, vos también no te estás ahí. Pero pregúnteles si nosotros estamos haciendo algo mal. Sí, porque, no, con la Norma tampoco puede jugar él. Sí. Porque imagínese. Eduardo, no, en este caso, ¿y para qué anda rimándose? No, y si le gusta la Yasmín, que lo diga, va, y que se vaya con él, y que deje la Norma ahí. Que deje estar molestando a la Norma. Y a mi amigo, ¿por qué no mataron los íbamos a hablar ya? Porque dijimos que ya no nos íbamos a hablar. Tiene que respetar y no molestar el corazón de Chepito también, porque está Chepito también está enamorada de Yasmín. Y si usted se meta y entonces... Igual de la Norma lo va a herir, pues, porque imagínese la Norma, pues, han salido. Y porque de la Norma, ella capta las cosas. Y vos también, Norma, y también, si él no quiere, ni estás ahí rogando también. Hombres hay un montón, como he dicho yo siempre. Sí, es cierto, en el Cristo. Hombres hay un canate como mujeres también. Hay hombres y hay mujeres. Si uno no me quiere, pues, sin más de alguno, va a salir mi suerte por ahí y ahí está. No puede andar muriendo atrás de un hombre tampoco, ¿no? Porque me ven, no me quieren, porque no me quieren. Pero la otra vez vi a Eduardo que así le hacía el ojo a la Yasmín, ¿eh? ¿El Eduardo a la Yasmín? Sí, tío, a la Yasmín. ¿Le apacha el ojo, tío? ¡Ah! Solo para disimular, yo no sabía cuando te subiste en el carro. La verdad, tío, le apachó el ojo. Entonces, mira, así como dice Chepito, a ver, fíjate que... Por ahí dicen que la Yasmín, yo escuché, va, no sé, va, que la Yasmín estaba parada con un chavo. Pero yo no sé, va. Hace poco supiste vos también. Yo lo estoy diciendo en el chisme. Ajá, el chisme, no le crees nada, yo, va. Yo no estoy diciendo nada. Yo no estoy diciendo nada. Va, eso ahí es un chisme, dice. Disculpame. Va, que escuchaste vos. Para sí, trae y llevo. Ajá. Disculpenme, me va, discúlpenme. ¿Vos qué? Yo así escuché. ¿Qué? Pues yo pensé que el Chepito se está poniendo vivo, dije yo. Porque me dijo, vos, dijo, ¿qué onda? La Yasmín tiene novio, pues. Y lo que yo sé, me loco, dijo. Bien, mejor, ya está parada tocándome. ¿Qué pasa, le digo? Y yo, como un poco chismoso, va. Arranqué la moto y que si ya no estaba. ¿Por qué no había nadie ahí? Pero vos pensaste que era, vos pensaste que era, era Chepito. Y la Yasmín. Hasta un videíto le ibas a grabar para reportar un videíto. Yo lo hubiera visto tocando. Ah, sí, al otro día sacaste un videíto encima. Ah, pero ya no estaba ella. No, ya no estaba ella. Entonces, a ver qué era, si era verdad. No se confunden las personas. Es igual que como dicen que a Yová no miran donde quiera tirar. También. Que son chismes. Porque igual a Yasmín se parece a la Julia, también a la que vende gasolina. También, probablemente. Los confunden. Casi igual. ¿Y qué dicen? ¿Qué has escuchado de Yová también? Ah, de Yová no sé chila para andar diciendo esto. Ah. Si son chismes, a no ver, ahí sí está creyendo. Es cierto. Pero mira, pues también hay otra cosa. Ajá. No, yo lo hice por Chepito. Yo dije, le voy a sacar su... Vaya, entonces, ¿por qué no lo dijiste ese día? ¿Cómo sé? O ayer, mamá. Ayer salimos tarde del trabajo. Pero él salió al cruce todavía. ¿Por eso salimos tarde? Ah. Salimos a las 4. De temprano. Ajá. 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 Bueno, yo, 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 disculpe, yo solo estaba diciendo lo que me contaron. Es cierto. No, pero está de mal porque usted lo pone mal a uno más. Son chismes. No, porque solo está diciendo que es chisme. Sí. Sí. No crean nada. Es lo que dicen en el cruce. Es que le crean. Entonces, está regando a la bulla, Yová. No, dicen en el cruce, a ver si es ese. Sí, sí, sí. Pero hay que averiguar bien, hay que verlo bien, si es Eduardo o qué pasa. Porque igual, ahí sí está malo, Doña Cristina. Sí, está malo, porque él se tiene como... Lo está tirando casaca a la norma ahí. Vayan a ver, a ver si soy yo y la yanime. Ajá. Y ahí se sacan de la nube y ya se abre más. Ajá. Porque dejen de estar inventando chile. Es cierto. ¿Qué recluta si dice? A lo voy a decir que dos mujeres y dos hombres. Ah, tú, mero. No es cierto. Ah, tú. No, yo tampoco. No, no es tanque, yo no estoy hablando. No, tú. No, a ver si. 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 Yo lo vi que es pajar. Y usted me tiene con la lupa. Estaba diciendo. Jajajaja. Así dice la gente bien. Miren la cara fe. Miren, miren. Con la lupa? Sí. qué hace yo a da yumbo llenando llenando la ay dios, ya doble pata ese es el chefe yo que yo voy galando a mujeres es toxilina es un poco toxilina también foquea allá abajo también para foquearlos si el me quiere respetar que me respete ah si porque igual si no te vas a respetar nunca te vas a respetar como dicen las personas porque no sigo a yo para que lo voy a seguir si el me quiere respetar y si no pues ahí depende del hombre es cierto pues si el me quieren ayer pues que me diga ya cada quien para otro lado es cierto y no estar peleando y vivir peleando así como están haciendo ellos que dice lleva que dice no ahorita con esa atención mejor que le vaya a invitar un suyumbo a su mamá y no a la Lupe porque la Lupe tiene tienda tiene dinerito el hijo gordito tan gordo si fue tan bien ya veras un suyumbo a su mamita mejor dejar cerrar a tu mujer comprarle cosas y de ahí puedes ir al cruz donde vos querás cerrar todo ahí ponerle aire y condicionar a tu mujer no va a bajar todos los 300 con una loca y de repente su familia es mucho es lo primero la familia es lo primero no le pide a la mamá y vos que no has visto nada de ellos no nos escucharon nada hasta por estos dos chilos que supimos ahorita a ustedes dos a ustedes dos a mi me dijeron a mi me dijeron detectives los dos va yo va de este lado y el chepe de este lado no a mi me dijeron el yo va en filipinas el este no yo que voy a estar vigilando va entonces ya sabes pues Eduardo así que agarramos formalidad si quieres algo serio con las normas dice señora Cristina no pero ya ya ahorita si van a ni le voy a hablar ni nada al Eduardo ah